Bien, y es que es el caso de la hermana de T.T. Ronquillo, quien en un video en redes sociales ha denunciado el robo de un celular que sufrió su hermana. Y es que ahora la delincuencia se da en cualquier lado, a cualquier hora, y lo peor, que queda registrado en videos. Vamos a ver esto, que está denunciando T.T. Ronquillo indignada por el robo del celular a su hermana. Indignada, enérgica y firme está la excombatiente, T.T. Ronquillo. Cuando se enteró que le robaron a su hermana. T.T. mediante un video subido en sus redes sociales muestra su enojo y furia y denuncia fuertemente en contra de la persona que supuestamente habría robado las pertenencias de su hermana. Ronquillo espera que se haga justicia y que la supuesta delincuente pague por lo cometido. ¡No! Para incluso, soy Nino Ska Show. ¡Ay, por Dios! ¿Saben qué? Ven acá. Señores, para no ofender dueños de lo ajeno, que les gusta sustraer lo que no es suyo, ya no se dan cuenta que en estos tiempos modernos no se puede robar como a uno le da la gana porque hay cámaras por todos lados. O sea, eviten el bochorno. No roben que siempre hay una cámara. Mira ese papelón. A nivel nacional e internacional están las redes. ¿Sabes qué? Y es muy fácil dar con el paradero de esta persona que sustraen, por decirlo de una manera bonita, no por decirle ladrones, parece un gimnasio, un teatro, no tengo la menor idea, pero que se haga viral. Si no la encuentran, que pase la vergüenza por llorar, he dicho. Y o sea, ¿cuánta persona más fue víctima de este robo? Ella se encuentra en un lugar público donde puede estar robando más que una persona. ¡Qué vergüenza! Ponte a trabajar. Persona que quiere quitarla, aparte de otra persona que trabaja. Eso me parece fatal. Por supuesto que sí, terrible, pero bueno. ¡Indruso! Yo creo que desde que existe la gente confiada, están los ladrones ahí a la orden del día.